...por Chile, porque le devolvió la democracia a Chile, que Fidel Castro, que no mantiene a la isla en una situación de dictadura desde hace 37 años, esto no cabe ninguna duda, más allá de sus delitos, de sus crímenes, que ya todo el mundo ha condenado, que inclusive nosotros condenamos. Pero no hay ninguna duda de que Pinochet, lo dije hoy, dejó una estabilidad económica realmente excepcional para los chilenos. Y bueno, pero yo les quiero decir una cosa, quienes mejor están en condiciones de opinar son los chilenos, y Pinochet o el partido de Pinochet en este momento tiene el aval de más del 35% de los chilenos. ¿Qué vamos a hacer más papistas que el Papa, nosotros? ¿Castro no tiene apoyo desde su punto de vista en Cuba? ¿Y cuándo hay elecciones en Cuba? ¿Cuándo hay elecciones en Cuba? Dígame. Bueno, ellos dicen que tienen elecciones, pero hay un sistema diferente, pero no hay un sistema diferente. No, nada que ver, hay un solo sistema en el ámbito de la democracia, la participación de todo el pueblo a través de las organizaciones políticas. Lo demás es total dictadura. Yo sé que ideológicamente, bueno, Página 12 apoya a Fidel, me parece muy bien, pero yo convengamos, y a usted le consta que una cosa es vivir en democracia, como estamos viviendo en Argentina y en Chile, y otro bajo un signo dictatorial. Pero hay dictaduras que se posicionan definitivamente los pueblos, con las consecuencias que ya conocemos, y hay otras dictaduras que le dan la posibilidad a que el pueblo vuelva a la vida democrática. Nuestros gobiernos militares, dictatoriales, han sido un verdadero desastre, una calamidad, pero por lo menos apurados por el pueblo, le dieron la posibilidad al pueblo de elegir a su gobernante. En Cuba no tienen esa posibilidad. Comprendamos de una vez por todas que si yo entro a justificar al señor Fidel Castro, estoy justificando a las dictaduras de mi país, y estoy justificando a las dictaduras de todo el mundo. ¿Por qué Fidel sí y Pinochet no? ¿Por qué? La pregunta realidad tiene que ver con vosotros, le parece que había hecho mejor Pinochet. Pero, caramba, ¿se vive en democracia aquí sí o no? Sí, pero después de 16 años de la dictadura... Y allá llevan 37. ¿Por qué lo justifica usted a Fidel y no a Pinochet? Bueno, pero la pregunta tiende a eso. Yo le digo que en Chile se vive en democracia después de 17 años, y un Chile que crece, y un Chile que se estabilizó, y un Chile, ¿no es cierto?, que apoya en un 35% o quizás más al ex dictador Augusto Pinochet. Esta es la verdad, no podemos tapar el cielo con un almero. Y esto no es que se lo esté diciendo aquí a usted, se lo digo a Fidel en todas las reuniones, en todas las cumbres. ¿Y el que le contesta a Fidel Castro? Nada. 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 Pero en la cumbre anterior, y están todos los presidentes, cuando él habló de su socialismo en Cuba, se paró el presidente de Portugal y le dijo, un momento, comandante, socialismo es el que tenemos en Portugal, lo suyo es una fantochada. No lo dije yo, se lo dijo el presidente de Portugal, y lo ratificó en aquella ocasión con otros términos Felipe González. ¿Esta vez se le dijo algo? ¿Quién? ¿Usted a Fidel Castro? Y sí, es lo que se publicó en todos los medios, que no se arreglan las situaciones que él plantea con discursos lacrimógenos, demagógicos... ¿Cómo? En la intimidad le preguntamos, porque eso usted lo dijo en el discurso para los presidentes. Por eso, lo dije en la intimidad, yo conté hoy una anécdota. En la intimidad el diálogo es normal, pero cuando tenemos que encarar temas como la democratización de Cuba, y lo decimos públicamente, la cosa cambia. Antes era prácticamente una sola voz, ahora son varios los que le reclaman a Fidel que democratice a la isla. Y prueba de ello es el documento que el comandante Castro firmó con todas sus letras, no eludió la firma del documento, porque además es el documento más fuerte de todos los que suscribimos en defensa de la democracia. Además es el primer documento que firman todos los presidentes, inclusive Fidel. Antes era una declaración sin firma, ahora lo firmamos. Bueno, eso hay que preguntarle a Fidel. Yo supongo que procurará cumplirlo. Pero hablar, todo el mundo, y el documento lo dice, hablar de la pobreza, la necesidad de eliminar la pobreza extrema, hablar de la democracia, la necesidad de profundizar la democracia. Todos los países, salvo Cuba, lo están cumpliendo. A mí que no me digan que no hay pobreza en Cuba, que no hay niños en la calle en Cuba. Inclusive, Fidel habló de la prostitución de menores, y en Cuba hay prostitución de menores. Pero entonces la caridad bien entendida empieza por casa. Combatamos la pobreza en casa, combatamos y eliminemos la corrupción y la prostitución de menores, y entonces la cosa puede cambiar. Pero la caridad bien entendida empieza por casa. Compartimos lo que dijo Fidel de que hay pobreza, pero no hay mejor forma de combatir estos flagelos si no es en el ámbito de la democracia. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.